Este video muestra lo aparatoso del accidente. La víctima fue identificada como Cristian Vargas de 31 años, vecino de Cotobrús. Los hechos se presentaron minutos después de las 5 de la mañana de este jueves 3 de octubre en la carretera Interamericana Sur entre Térraba y Reycurre en Buenos Aires. Por razones que se investigan, el conductor del vehículo se salió de la vía y fue declarado como fallecido en el sitio. A las 5 y 50 minutos del día de hoy, jueves 3 de octubre, nos ingresa un incidente por medio del sistema de emergencias de 911, donde reportaban el vuelco de un vehículo liviano en el sector de Palmar, en la entrada de Río Lagarto. Al lugar desplazamos una de nuestras unidades de soporte básico. En la escena se confirma un hombre de 31 años con ausencia de signos vitales, por lo que se entrega la escena al personal correspondiente. El cuerpo de bomberos con la unidad M82 también atendieron la emergencia, por las condiciones en las que quedó el vehículo tras volcarse, colisionar contra árboles y quedar cerca del margen del río Grande de Térraba. Fuimos despachados de accidente de tránsito, esto en el sector de Punta Arenas, Buenos Aires, Rey Curré. Respondemos con una unidad extintora de la estación de bomberos de Palmar Norte. Efectivamente a nuestra llegada tenemos el vuelco de un vehículo de carga liviana, el cual colisiona con un objeto fijo. Dentro del mismo tenemos una víctima aprensada contra la estructura del vehículo y el objeto fijo. Se requiere equipo hidráulico para su extracción. El mismo es declarado fallecido por personal de Cruz Roja en el lugar. La cifra de personas fallecidas en accidentes de tránsito en escena aquí en la región Brunca durante este 2024 asciende a 51. El caso de la mañana de este jueves 3 de octubre se convirtió en la primera muerte en carretera de octubre.